Goleada, viene el centro, Paniagua, la chilena es un golazo, que golazo, que golazo acaba de hacer Paniagua. Gol, gol de Guaraní, ya no hace falta nada más en el partido, que lo termine Carlos Amarilla. Paniagua acaba de justificar la presencia de todos los hinchas en este estadio, en una tarde lluviosa de frío. Ahora ya nada importa si total acabamos de ver este golazo de Miguel Paniagua. El cuarto de Guaraní, el segundo de Paniagua, goleada, festejo, lucimiento y encima este regalo de Miguel Paniagua para el cuarto gol.